Amigos, hemos llegado a Dubai, después de mil horas, mil cursos, mil lugares, estamos en Dubai y les voy a dar un recorrido por el cuarto que la verdad está muy lindo, está chiquito, pero con buena, 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 buena ubicación, ahí estamos, venga para acá, bueno aquí está la maleta, ahorita vamos a averiguar qué onda y, bien, pues, ahí este, para checar pendientes, ahí estaba ahorita viendo lo del tema de la carga eléctrica, que es la misma que manejamos, bueno, es un poquito diferente, pero nuestro enchufe queda perfecto, así que les voy a contar, en este viaje no me traje cargador porque, pues, lo planeé así de una semana a otra, no lo hagan, háganlo con tiempo yo porque me aloqué y lo hice y aquí estamos con esta vista muy linda, ahorita no les podría decir que reconozco porque ya pasamos el Burkhalifa, pasamos este museo que está padrísimo, es el museo del futuro, chequen boletos y que creen, no hay boletos, nada, nada de boletos hasta enero, el día de hoy solamente había una vacante y no logré llegar, así que no nos va a tocar conocer, pero no, ¿saben qué? Sí nos va a tocar porque mañana vamos a levantarnos muy temprano y hacer una manda y que nos toque ir al museo, ojalá, si no vamos a recorrer, obviamente, Dubái porque tenemos pocos días para disfrutar de esta gran ciudad y, bueno, pues, quédense para que disfruten de toda esta aventura, los consejos, sobre todo, recuerden que llegando aquí a Dubái, te dan un chip, así que es una cosa increíble que te facilita la vida, recuerden siempre que están bien comunicados con el tema de internet y llamadas para que la vida sea más sencilla y chequen en GPS y todo lo demás, nos vemos. Dubái es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, está situado en la costa del Golfo Pérsico en el desierto de Arabia, el idioma oficial es el árabe y la moneda es el dirma, cada dirma se divide en 100 fields y el cambio aproximadamente es de 4 dirmas por 1 euro, lo que equivale a 80 pesos mexicanos. Estamos listos para recorrer esta hermosa ciudad de Dubái, así que acompáñenme y veamos qué tanto podemos hacer el día de hoy. Dubái Frame, ubicado en la zona céntrica, es una estructura icónica que enmarca vistas del viejo y el nuevo Dubái. Mide 150 metros de alto y 95 metros de ancho, más de 15.000 metros cuadrados de acero inoxidable de color dorado que cubre Dubái Frame. Amigos, hemos llegado a Dubái Frame, vean qué lindo, vamos a subir a ver qué tal está allá arriba. El costo de la entrada es de 50 dirmas, lo que equivale a 259 pesos mexicanos, más o menos 16 dólares. Estamos en Dubái Frame, en la parte de arriba y acompáñenme porque la vista está increíble, se ve así, pero vean. Oh, bueno, lo tocas y se hace súper clarito, increíble, amen. Si tienes vértigo, obviamente, pues, como que no vas a poder caminarlo, pero 10 de 10. ¡Gracias! 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 Estamos en Dubái, visitando Dubái Frame, que está increíble, está inmenso. Ya subimos, ya salimos y quería contarnos que es un lugar magnífico. No cabe duda que Dubái es un país de primer mundo, la tecnología, la calidad, vean. Déjenme les presumo, vamos a subir lentamente, vean esta majestuosa obra de la arquitectura. Vamos a seguir recorriendo porque aquí no se acaba el recorrido. Hay mucho que hacer, hay mucho que recorrer, mucho que comer también, así que vamos a continuar. Les mando un besote. Hemos llegado a Sol Marina Chumera y vamos al Hotel Siete Estrellas de aquí de Dubái. Vean, les voy a contar algo interesante. Esos palos que ven en la parte superior, bueno, está la torre y tiene palos. Ahí se colgaban alfombras, sábanas mojadas para darle frescura a las casas. Y entre más altura tenías, pues más frescura ibas a tener en tu casa. Hemos llegado. Para entrar al hotel había que hacer una reservación. Obviamente la tenemos. Y vean qué increíble. La verdad no creí que fuera posible. Por el tiempo, por todo. Hay que gastar un mínimo de 200 dirmas, que es la moneda de aquí. Y si no, yo les corrijo porque, la verdad ya no sé ni en cuál moneda. Yo solamente sé que son 5.6 de la moneda de Dubái a la de México. Y con tantos cambios que he hecho en estas semanas, ya no sé qué moneda es cuál. Pero vean qué hermosura. Vamos a disfrutar de la hora de launch aquí. Bien amigos, qué lindo. Es un hotel 7 estrellas. Y por algo es un hotel 7 estrellas. Vean la elegancia, vean la magnitud de cada una de las cosas. Sin duda, uno de los top lugares aquí que tienen que conocer en Dubái. Y vamos a recorrer este gran sitio. Bur al-Araf es un hotel de lujo de 321 metros de altura. El cual está situado en el mar, sobre una isla artificial localizada a 270 metros de la playa del Golfo Pérsico. Conectada a tierra firme mediante un puente. Cuenta con 202 habitaciones. Y la suite más pequeña ocupa un área de 169 metros. Mientras que la más grande cubre 780 metros. Los precios varían entre los 2.500 y los 40.000 dólares por noche. Lo más lindo de este lugar es tomar un cappuccino. Pero no es cualquier cappuccino. Es un cappuccino con oro. Así es, un cappuccino con oro. Vamos a probarlo porque además está delicioso todo aquí. Y vean, o sea, hasta en los labios te dejan residuos de oro. Que ustedes crean un labial de oro aquí. Aquí se pueden dar estos lujos, mis amigos. A la vez está riquísimo. ¿Qué les pareció este recorrido? Increíble. De verdad yo estoy fascinada. Hay otro para recorrer lo que son todas las habitaciones del hotel. Es mágico esto. Y vean. Vean nada más. Increíble, increíble. Peceras del tamaño de una habitación. Solamente aquí, en Dubái. Amigos, les voy a contar un poquito sobre este lugar. Es Atlantis. Tiene uno de los mejores parques acuáticos en Dubái. No tienen idea. Ya me subí. Y tienen un tobogán que te deja caer. Literal, sientes que estás en caída libre. Mágico. Un lugar que no puede faltarse aquí en Dubái. Vean, está hermoso. Tenemos aquí la Gran Vista. Un hotel también increíble. Que también tiene un acuario dentro. Así que bueno, sin duda. Dubái no deja de sorprender. Estamos en el Mall de Dubái. Vean que lindo detrás de mí el Burkhalifa. Por favor, no se lo diga. Exactamente. El Burkhalifa es un rascacielos de 828 metros de altura. Es la estructura más alta de la que se tiene registro hasta la fecha. La construcción comenzó el 6 de enero del 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero del 2010. Amigos, estamos en el Burkhalifa. Vamos a subir uno de los edificios más grandes del mundo. Este proyecto comenzó en el 2004. Y aquí podemos ver cómo ha ido avanzando en esta parte. No te muestran. En el 2008 ya tenían 160 niveles. Lo cual va a ser algo increíble. La pared te muestra toda la historia. Sí, vamos. Estamos al tope de Burkhalifa. Y además aquí te consigue con la limonada y el caso. Estamos en Global Village. Vean, Disneylandia, pero en Dubái. Vean qué lindo está todo esto. Vamos, vamos a recorrer y a ver qué tal. Vean, aquí lo interesante es de que hay cada país aquí. Entonces, pues ahí está Irak. Aquí me imagino que es Jordania. Ahí está África. Acá está Europa. Y aquí América. Todo lo que es de comida, de cosas que hacer. Aquí lo vamos a encontrar de cada región. Estamos en la casa de Teador. Creo que no, está mucho. No, 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 no. No, 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 no. Crazy. Y si no fue suficiente el susto, ahora. Vamos a subirnos a eso. Oh my God. How was it? No voy a salir de ahí a loco, pero fue increíble Pues ya vamos saliendo, fuimos los últimos en Sullywood Vamos, vamos Y aquí la mano que es así Cuando se hace la vuelta Ya saben que si están en Dubai Es una opción que no les puede faltar Con una altura de 77 metros y una fachada de acero Iluminada por 14.000 metros de caligrafía árabe Cada piso del museo tiene un enfoque diferente del desarrollo de recursos del espacio exterior Los ecosistemas, la bioingeniería, la salud y el bienestar Así concluyó la visita más rápida a la parte vieja de Dubai No olviden suscribirse al canal para tener más consejos, más opciones de cosas rápidas y bonitas que hacer ¡Gracias!